¿Qué? ¿Bulma se puede usar? No me digas que también está la del Android 18 en bikini. ¡Ya antojaron! Me encontraba el otro día reaccionando a los videos de gente, reaccionando a mis videos sin dejar los créditos como se debe. Qué fácil es poner un link ya en la descripción que nadie mira. Cuando llegó de repente mi editor, el Jason, y me dijo que el primer video de curiosidades del Budokai 3 la rompió estrepitosamente. Y vaya, vaya, mi gente bonita de cultura viral, me sorprendí demasiado y me puse en marcha a recopilar otros 7 datos más uno de los easter eggs más gloriosos de este épico videojuego. Pues bueno, ya sin nada más que decir, eleve en todo un suki, que comenzaremos en breve. Número 1. Las fusiones se equivocan. Una de las mecánicas que más me gustó en este videojuego fue el nivel de fidelidad a la serie original. Y es que las fusiones están rotas. Sí, en este juego también. Y lo mejor, o lo peor si lo quieren ver de esa manera, es que las fusiones fallarán si nos equivocamos en presionar la secuencia random de botones correspondientes. Puede salirnos el Gotenks pasado de peso, lo cual hará que el personaje no pueda usar ninguna técnica y pocos golpes porque se cansará. Poniéndonos bastante en desventaja. Y de hecho, el glorioso Beku también aparece. ¡Ja, ja, cuánta nostalgia! Recuerdo que me pasó un par de veces el fallar la fusión Metamor y tener que esperar esos dolorosos segundos para volver a fusionar. Un dato es que, al no haber fallado la fusión en Dragon Ball GT, jamás fallaremos la danza de Gojita Super Saiyan 4, haciendo un más rotísimo a este personaje. Ah, por cierto, los Potanas también tienen su desventaja, ya que Goku o Vegeta le lanzarán el arcillo al otro, activando la secuencia de los botones, por lo que tenemos un 25% de probabilidades de fallar y que el oponente intercepte el pendiente, para inmediatamente proceder a destruirlo, perdiendo la posibilidad de fusionarnos otra vez en ese combate y tener que jugar limitadísimos sin siquiera poder transformarnos ni tener todas nuestras técnicas. Número 2. Easter Egg en los Fantasmas Kamikaze. Un dato curioso que me sorprendía mucho cuando era niño es que en el anime siempre se veía a Gotenks usando el ataque Kamikaze de Super Fantasmas, pues con estos transformados en Super Saiyan. O sea, con el pelo corto, pero ustedes saben. Y esto pasa también en este juego. Sin embargo, si usamos el mismo ataque final estando transformados en la fase 3, estos aterradores Super Fantasmas también estarán transformados en Super Saiyan 3 con su cabellito largo de punta y todo. Y de hecho, hasta quitarán más vida en esta especial. Que si la usáramos en fase 1. Bueno, bueno. Como este fue un dato muy cortito, les pondré otro completamente gratis sin contarlo. Bueno, ¿qué gratis? Déjenme su like. Un premio de vez en cuando para el tío Senka y no hace daño. Verán. En el Dragon Dash, ya saben, donde hay que ir presionando los botones para ir adivinando el que presionó a nuestro oponente. Hay secuencias automáticas. Pues bien, si acertamos o nos aciertan en la fase 2 del Dragon Dash, ambos contrincantes se empatarán. Comenzarán a golpearse mutuamente al mismo nivel para luego dejar de combatir. Pues bueno, este es un claro easter egg o referencia al momento icónico y épico en que Magic, Vegeta y Goku se golpeaban y se metían rodillazos de la misma forma en el anime. Número 3 Mecánica Majin Vegeta Para empezar, para poder usar a Majin Vegeta en el juego debemos equiparle una cápsula especial la cual abarcará gran parte de nuestro repertorio de técnicas. Y pues hay que elegir con sabiduría y esperar a que el oponente nos diera hasta cierto punto. Aquí, el combate será abruptamente interrumpido y Babidi pasará a tomar control de Vegeta para así poder tener a nuestro poderoso Majin Vegeta el cual sustituiría a su ulti de Big Bang por la gloriosa explosión final. Y su conocido Gali Ho será intercambiado por el Atomic Blast aunque podremos conservar las técnicas secundarias. Otro detalle interesante es que si estamos usando el traje Saiyajin del Vegeta Explorador al momento de transformarnos en Majin se verá nuestra armadura completamente dañada y con fisuras además de que este Vegeta de la saga Saiyajin transformado en fase 2 con las ojeras enlegridas y las venas se ve bastante brutal y muy intimidante. El poder lo es todo ¡Entiéndelo! No existen las destrucciones de traje ni de batalla en este juego pero esto digamos pues que se le acerca bastante. Ah, y como dato agregado al existir el modelo de Babidi para la escena que controla Vegeta los modders pudieron usarlo para implementarlo en el juego. Simplemente fascinante lo que hacen. Número 4 Freezer y Cooler reconstruidos Similar a lo de Majin Vegeta para esto también se necesita una cápsula especial de gran tamaño al momento de caer en el combate usando a Freezer aparecerá su nave para abducirlo y rescatarlo para luego verlo regresar al campo de batalla completamente reconstruido en forma de Mecha Freeze con esto ganará algo de vida por la reconstrucción y sus ataques se fortalecerán ya que cuenta con una transformación nueva más allá de la del 100% y de carácter especial. Aunque Freezer necesita muchas cápsulas por sus transformaciones y eso y poco espacio queda para técnicas y habilidades. Por su parte Cooler también cuenta con esta épica secuencia y competitivamente es mejor que el inútil de su hermano menor ya que solo tiene una cápsula de transformación por lo que le quedará espacio más que suficiente para sus otras técnicas especiales y ojito que también tiene un bosteo. Número 5 Bulma jugable este es uno de los misterios más grandes que existen en la comunidad o que existieron en la comunidad de juegos de Dragon Ball y es que ya por el 2004 y 2005 en el primitivo internet con el que contábamos rondaban varias imágenes de Bulma como personaje jugable en este juego incluso había revistas de videojuegos que pusieron esta noticia o este reportaje y la verdad es que tanta fue la curiosidad por saber cómo desbloquearla que muchos intentamos hacer de todo en el juego para poder hacernos con ella investigar horas y horas en el mapa del modo historia a ver si se desbloqueaba pues algún acontecimiento para desbloquearla completar los desafíos con puntuación perfecta y nada simplemente Bulma no aparecía por ninguna parte pues bien se comentaba y las pocas imágenes que habían eran de origen japonés por lo que se creía que este personaje estaba solo en la versión de allá y no la que teníamos nosotros y aunque existan gameplays más grabados de la época y todo gameplays de personajes pues no eran más que simples mods y es que verán chicos existe el modelo de Bulma en el juego gracias al tutorial donde aparece y se utilizó el modelo de Videl como base así que de esta manera se logró por aquella época era muy poco conocido el mundo del modding además de que eran poquísimas las personas que contaban con las herramientas primeramente y el conocimiento para hacer este tipo de modificaciones bastante interesante la verdad número 6 la ciudad del este si el dato de Broly les hizo levantar una ceja esto los hará enloquecer Vegeta al comienzo de su aventura en el mapa del dragón luego de haberlo desbloqueado previamente en el modo historia de Goku se vuelve un personaje jugable y podremos explorar los mapas con él hasta la saga de Buu pues bueno en teoría mientras andábamos en el mapa como Saiyajin invasores Nappa nos acompañaba aunque no se veía en pantalla por lo que sí nada más al comenzar el juego visitamos la cercana ciudad del este que en teoría aquí es donde aterrizaron en la historia original aunque nuestra nave o pod de combate aparece cerca pero en las afueras y no dentro de la ciudad bueno es un dato que quería agregar pues bueno al visitar esta locación Nappa destruirá la ciudad del este dejando un gran cráter y escombros en el lugar así como lo hizo en la historia uy pobre gente otra cosa más es que en el mapa de Namekusei Vegeta visitará una de esas aldeas que atacó en la serie pasando a destruirla también y acabando con sus pobres habitantes verdes malvado Vegeta Número 7 El dinosaurio de Gohan aparece un easter egg de los bonitos de los que nos llenan de nostalgia en el escenario de las planicies si lanzamos al oponente fuera podemos ver una breve aparición o cameo del viejo dinosaurio que atacaba a Gohan el llamado Ferozisaurus Rex una especie única existente solo en el mundo de Dragon Ball y finalmente chicos para que vean que no los dejo desamparados dato más uno special quotes como sé que todos aman esta sección y las interacciones de los personajes también existen en este juego pues les dejaré unos cuantos que yo considero interesantes Kid Gohan contra Radius Mirai Trunks contra Vegeta Kid Gohan un niño contra Picoro Daimaku Pico Daimaku Kui Videl contra Tim Gohan yappari TV de mi ta tori né yappari yappari m hein ¡Find me!